Pues bueno, muy buena tarde a todos. Mi nombre es Diego Yan, soy parte del equipo de Cisco Networking Academy en México y es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Queríamos agradecerles mucho por tomarnos en cuenta para impartir esta plática y por la invitación y en especial al ingeniero Armando Rodríguez. En esta plática vamos a tocar el tema del programa de Cisco Networking Academy, pero antes que nada quería platicarles un poco acerca de la compañía. Cisco es una empresa que se fundó en 1984 por Sandra Lerner y Leonard Boszak. Lleva el nombre de una de las grandes ciudades de California, que es San Francisco, y para su logo eligieron el puente de Golden Gate Bridge porque era emblemático de lo que quería ser la empresa. ¿A qué me refiero con esto? Que así como el puente atraviesa una masa de agua, la promesa de Cisco era conectar de forma segura a las personas, a los lugares y a las ideas que tuvieran a través de una red. Surge por la necesidad de poder conectarnos entre sí. Es una empresa que es líder mundial en TI y redes, se localiza en San José, California, y ayuda a empresas de diferentes tamaños en la forma en la que la gente se conecta, se comunica y colaboran. Uno de los productos que más vende la empresa y por la que es más reconocida son los routers y los switchers, y los switches, perdónenme. Pero a lo largo del tiempo hemos venido trabajando otras soluciones como pueden ser de ciberseguridad. Y hoy a nivel mundial es también muy reconocida la empresa en este sector. Es una empresa que también tiene el distintivo de Great Place to Work. ¿Qué quiere decir esto? Que es una empresa que gracias a la cultura y la forma en la que se labora, está nominada a un gran lugar para trabajar. Un ejemplo muy claro que puede ser en estos tiempos es toda esta parte del home office. Nosotros ya estamos acostumbrados la mayoría del tiempo a trabajar desde casa. Es muy raro que vayamos a la oficina. Si vamos una vez a la semana a la oficina, es mucho. Y solo vamos realmente cuando el cliente nos pide una junta dentro de las oficinas, o cuando tenemos que hacer algún trabajo en equipo en el cual sea mucho más fácil que estemos todos juntos. Pero pues como les decía, ya para nosotros fue algo muy normal toda esta parte del home office. En Cisco buscamos facilitarle la vida a todas las personas. Estamos buscando pasar de algo muy complicado como algo cableado a algo que sea intuitivo. Estamos buscando brindarle conocimientos útiles y también conocimientos poderosos. Estamos buscando que las relaciones cambien de comerciales a relaciones humanas. Hoy somos los arquitectos de la posibilidad. Somos los constructores del puente a lo posible. Si ustedes lo pueden imaginar, nosotros vamos a ver la forma de poderlos llevar ahí. Siempre estamos trabajando de la mano con nuestros clientes para poder apoyar sus ideas y sacar los proyectos que necesiten y a su medida. Pero antes, bueno, vamos a echarle un vistazo a toda la compañía. Desde 1993, Cisco ha comprado más de 200 compañías especializadas en diferentes sectores de tecnología. El año pasado tuvo ingresos por ventas de más de 50 mil millones de dólares a nivel global. Esto, claro, es gracias a todos los partners que están autorizados para vender equipamiento Cisco. Cuenta con más de 79 mil empleados en 480 oficinas alrededor del mundo. Solo para que sepan, en la Ciudad de México tenemos 4 oficinas y en el interior de la República contamos con una en Guadalajara y otra en Monterrey. Estas son algunas de las compañías que les venía mencionando que fue adquiriendo Cisco desde el año 93. En el 2007 podemos ver una que se llama Webex, que es nuestra herramienta de colaboración muy parecida a Zoom, con la cual tenemos todas nuestras videollamadas, nuestras presentaciones, conferencias, nuestros eventos virtuales, etc. Si nos saltamos al 2012, está Meraki, que es una empresa muy conocida, que es administrada en la nube y que tiene diferentes soluciones, tanto de wireless, como de seguridad, como de switching. Y si nos pasamos un poquito después, al 2018, aparece una herramienta de seguridad que se llama Duo, que esta nos ayuda a proteger el acceso a nuestras aplicaciones para que sea mucho más difícil el que nos puedan robar la información. Esto es solo por mencionarles algunos. Ahí tienen una gran cantidad de empresas y pues no terminaríamos. Todo esto no hubiera sido posible y no podríamos haber aguantado tanto tiempo sin nuestros empleados y nuestros socios. Son la fortaleza y ayudan a convertir a la compañía en un fuerte competidor en un mundo que cambia tan rápido. Entonces, juntos tenemos la experiencia para ayudar a nuestros clientes a resolver sus desafíos comerciales más importantes. Entendemos las complejidades de los segmentos y cómo ayudar a los clientes a navegar a través de las transiciones de los mercados y tecnología para que puedan aprovechar este cambio. Cisco agradece muchísimo a sus clientes por la fidelidad hacia la marca, pero también aprecia muchísimo a todos los empleados. Esto porque vienen y se quedan debido al desafío y al deseo que tienen por participar y hacer una diferencia duradera, ya sea o para resolver problemas de los clientes o ayudar de una forma global o en la educación o ayudar a la comunidad de alguna forma. Siempre trabajando en equipo. Como pueden ver en esta diapositiva, para lograr todo esto, la compañía se divide en varias áreas para solucionar cualquier tipo de reto que se les vayan presentando. El 16% de las personas trabajan en funciones corporativas. El 21% de las personas ayudan con experiencia del cliente. El 29% de las personas están o en ventas o en marketing. Y el 34%, que es la mayoría, está en el área de ingeniería, que son los que se dedican a desarrollar todos los productos que tiene Cisco para sus clientes. En Cisco creemos que la verdadera promesa de inclusión y la colaboración es crear una cultura en la que todas las personas sean bienvenidas, valoradas y respetadas. Una cultura en la que todo el espectro de diversidad, incluido el género, la edad, la raza o la orientación, puedan participar plenamente en el negocio. La cultura que empodera a su gente para que acelere el cambio social y crea comunidades prósperas al apoyar las causas que más nos preocupan. Todo esto comienza desde arriba, donde el 42% de nuestro equipo de liderazgo ejecutivo son mujeres. Y el 58% es diverso en términos de raza o nacionalidad. Lo que realmente convierte a Cisco en un líder de la industria en la diversidad de liderazgo superior. Solo para que se den una idea, en Netacad, a nivel regional de Latinoamérica, somos 17 personas, de las cuales solo habemos 6 hombres. El resto son mujeres y tienen cargos, pues, como les venía diciendo, de liderazgo ejecutivo. Creemos que para marcar la diferencia en nuestras comunidades a nivel local y mundial es muy importante nuestra cultura. Empoderamos siempre a que los empleados aceleren el cambio social participando en diferentes tipos de iniciativas que van lideradas por Cisco. Muchas veces tenemos, por ejemplo, pláticas de alguna situación social y nos dan a escoger entre, no sé, tres temas y nos piden que podamos aportar o dando pláticas o, no sé, ayudando en algo que necesite esa asociación. No sé, nada más para que sepan, o sea, Cisco en el 2019 pudo donar más de 21.4 millones de dólares a diferentes organizaciones para que pudiéramos apoyar diferentes causas. Y eso todo sale, muchas veces te dicen, por cada dólar que tú dones, la compañía lo duplica. Y así, y vamos viendo la forma y siempre es un placer poder apoyar en este tipo de cosas. Antes de ver cómo Networking Academy está preparando a la fuerza laboral para el mañana, vamos a ver cómo Cisco está utilizando su tecnología y su experiencia para crear un cambio positivo en todo el mundo. Tenemos tres pilares fundamentales que componen nuestra estrategia de responsabilidad social corporativa. Y esta nos sirve para acelerar la resolución de los problemas globales. Entre estos pilares incluyen las personas, la sociedad y el planeta. En cuanto a las personas, busca capacitar a su gente y equipos para que prosperen en una fuerza laboral digital. ¿A qué me refiero con esto? Buscamos impactar a la comunidad de empleados, desarrollar nuevos y mejores equipos de trabajo, que los empleados gocen de salud y bienestar y que aprendan a desarrollarse con ética e integridad profesional. En cuanto a la sociedad, buscamos escalar el impacto social económico en países de todo el mundo. ¿Qué buscamos? Desarrollar las habilidades digitales y el espíritu empresarial en todas las personas. Buscamos inversiones sociales que sean estratégicas en organizaciones sin fines de lucro. Buscamos brindar tecnología a todas las personas. Y en cuanto al planeta, buscamos promover el crecimiento ambiental sostenible en un mundo digital. ¿A qué me refiero? Estamos buscando la reducción del uso de energía y emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos buscando que los productos y los materiales que utilizamos sean más ecológicos y que se puedan reutilizar. Y que la fabricación y el abastecimiento de todas las herramientas y todo el equipamiento se haga de una forma responsable. Que no se haga solo por hacer. Hoy me voy a centrar, voy a centrar mis comentarios en el segundo pilar que es en donde entra el programa de Cisco Networking Academy. Para que ustedes puedan ver cómo estamos desarrollando estas habilidades digitales e invirtiendo en la fuerza laboral. Cisco invierte en desarrollar y mantener un programa en línea a través de sus alianzas. Brinda a todo tipo de instituciones educativas, soluciones que les van a ayudar a crear entornos digitales completamente seguros. Gracias a esto, tanto los educadores como los estudiantes pueden enseñar y aprender de nuevas maneras. También lo pueden hacer en nuevos lugares y van a tener acceso a diferentes recursos para que puedan trabajar tanto de forma presencial como a distancia. Con el tema de la pandemia que estamos viviendo en la actualidad, la plataforma ha sido de gran utilidad tanto para los instructores como para los estudiantes. Porque los instructores pueden seguir impartiendo las clases desde su casa y aprovechando todos los recursos que esta plataforma les brindan. Y los estudiantes van a poder seguir preparándose desde sus hogares sin la necesidad de salir con todos los contenidos, las prácticas y herramientas virtuales para que puedan ir trabajando todo lo que van adquiriendo con el programa. En ETA-CAD sabemos que no solo es importante aprender habilidades STEM, sino también que el alumno debe de aprender a desarrollar otro tipo de habilidades como pueden ser las habilidades blandas. Algunas habilidades blandas que trabajan con el programa son trabajo en equipo, innovación, la resolución de problemas utilizando el pensamiento crítico, que tengan un modo de pensar que esté enfocado al cliente. Hoy en día todas estas habilidades son muy valoradas por las empresas y creemos que entre mejor preparado salga el alumno va a ser mucho más sencillo que ellos puedan conseguirlo. Una oportunidad laboral. Estamos viviendo en tiempos donde el avance tecnológico es una de las únicas constantes. El ritmo acelerado de la innovación tecnológica está cambiando todos los negocios, está cambiando y está afectando todas las industrias. El impacto del internet de las cosas, de la digitalización, de la automatización y de las demás tecnologías emergentes se está sintiendo en todos lados, incluyendo la productividad económica, las industrias y todos los empleos en todos los países. Gracias a un estudio que se realizó con IDC sabemos que para este año 2020 iba a haber más de 50 mil millones de cosas conectadas entre sí, lo que va a traer un enorme cambio a la forma en la que se están haciendo los negocios, incluyendo un enfoque en las nuevas habilidades para estos futuros empleos. El 90% de estas habilidades requieren habilidades digitales y si las personas no adquieren estas habilidades va a ser muy difícil que puedan adquirir un trabajo o una oportunidad laboral. Estas habilidades se dividen en dos. Tenemos las habilidades esenciales, que son habilidades básicas, por ejemplo, en routing, en switching y seguridad de la red. Y las habilidades emergentes pueden ser temas de ciberseguridad, de internet de las cosas, de clouding, de big data, de automatización, de blockchain, etc. Debido a esto, el programa intenta estar lo más actualizado. Sabemos que hay una gran demanda en cuanto al talento, que los empleos en el área de TI están aumentando mucho más rápido que la oferta de alumnos graduados y calificados. Y que los empleadores están quejando muchísimo de que hay una gran brecha entre las habilidades actuales y las habilidades que necesita la gente que está en el área de tecnología. Solo para que se den una idea de la gran brecha que hay, les voy a compartir unos datos que llegaban hasta el año pasado. Las habilidades, la brecha que hay en las habilidades esenciales en el 2015 pasó de un 45% a un 38% en el 2019. Pero la brecha de las habilidades emergentes en el 2015 era de un 55%. En el 2019 aumentó a un 64%. ¿Qué es lo que estamos buscando? Es darle ese plus a los alumnos para que en el momento en el que busquen trabajo, por medio de estos cursos, ellos puedan ir agregando experiencia a su currículum y que tengan todas las herramientas y las habilidades necesarias para cuando tengan esa entrevista de trabajo, ellos estén mucho mejor preparados y sea mucho más fácil que los puedan ir contratando. La idea de que las máquinas están llegando a ocupar nuestros puestos de trabajo ha sido motivo de preocupación durante muchos años. Un salto tecnológico que realmente aumentó la productividad y el temor de que miles de trabajadores fueran despedidos de sus empleos. Las innovaciones y el progreso tecnológico han causado muchísimas interrupciones, pero han creado también mucha más prosperidad de la que han destruido. Sin embargo, hoy estamos atravesando una nueva ola de incertidumbre a medida que el ritmo de la innovación continúa acelerándose y la tecnología afecta cada parte de nuestras vidas. La automatización y la globalización afectan todos los empleos en la industria. Sabemos también que los robots están haciendo cargo de miles de tareas rutinarias y que están eliminando muchísimos trabajos en economías que ya son bastante avanzadas y en países que están en un gran desarrollo. Pero al mismo tiempo la tecnología está creando muchísimas oportunidades de trabajo, está hallando el camino para que haya trabajos nuevos aumentando la productividad y mejorando la prestación de sus servicios. Cuando consideramos el alcance, el desafío para preparar el futuro del trabajo, es importante comprender que muchos niños que actualmente están estudiando la primaria van a trabajar en empleos como adultos que hoy no existen. Por ejemplo, vamos a dar unos ejemplos de estas que tenemos en pantalla. Por ejemplo, en transporte. Imagínense que los alumnos pudieran crear un sistema en el cual los usuarios supieran cuándo va a llegar el siguiente camión o la siguiente combi o el siguiente metro. Esto nos ayudaría muchísimo con tiempos y con orden para que los conductores no vinieran, por ejemplo, jugando carreritas para llegar por el pasaje y a ver quién le gana a quién. En el área de agricultura imaginen que pudieran crear algo con drones para que pudieran estos drones ir fumigando los sembradíos y que la gente que está dedicada a recoger las frutas y las verduras de estos lugares no acabará bañada en este veneno. Muchas veces pasa que está la gente recogiendo, pasa la avioneta y no les interesa. Esto ayudaría a que mucha gente no se enfermara de cáncer, por ejemplo. Imaginen la posibilidad de trabajar con las cámaras que tienen los semáforos para crear un sistema y que la cámara pudiera medir el tamaño o la cantidad de vehículos que hay en el semáforo esperando pasar para que donde, del lado que hubiera más tráfico, este diera más oportunidad y más tiempo para que pudieran cruzar y poder nivelar todo este tráfico. O que de igual forma, si ven que viene un vehículo de emergencia, este se ponga en automático verde para que pudiera dejarlo pasar y estos pudieran llegar a donde tuvieran que llegar. Por ejemplo, el agua. Tener la posibilidad de que nosotros pudiéramos programar nuestra regadera para que a la hora que prendamos el agua ya salga la temperatura que deseamos. Esto nos ahorraría mucha agua y mucho gas. O hasta en un supermercado, en el área de retail, que así como la persona vaya agarrando los productos y los vaya metiendo a su carrito, se pudieran ir escaneando de cierta forma y se pudieran ir haciendo los cargos en automático a su tarjeta de crédito. O que ya nada más lleguen con el ticket a pagar al final. Tenemos un informe de investigación que sugiere estrategias para que los gobiernos y el sector privado alienten y desarrollen una fuerza laboral que esté preparada digitalmente. Sin uno de estos, las economías no van a poder enfrentar todos los desafíos que vienen en esta nueva era y que están acelerando todo este cambio y que trae consigo una gran innovación. En Cisco, creemos que para poder ayudar a las comunidades a prosperar en un mundo cada vez más digital, debemos aprovechar el poder de la digitalización para crear oportunidades económicas. Estamos entrando en una nueva era de desarrollo de capital humano donde la digitalización tiene el potencial de crear profesionales que entienden su impacto más amplio en los problemas más apremiantes de nuestro mundo. Hoy debemos de trabajar juntos para transformar la fuerza de trabajo y tener un impacto positivo en las industrias, en las comunidades, en nuestro planeta y en la sociedad en general. Y entonces, tenemos estas dos preguntas que son muy importantes que tenemos que responder. ¿Cómo compiten los países de América Latina? Y en segundo lugar, ¿cómo pueden los educadores preparar mejor a la futura fuerza del trabajo para que las personas puedan prosperar en esta nueva economía digital? Para responder estas preguntas, nos asociamos con Gartner para determinar cómo medir efectivamente la preparación digital de un país y las intervenciones que pueden hacer para mejorar esta preparación digital. En Cisco queremos servir como ese catalizador para impulsar esta nueva economía inclusiva. Para lograrlo, llevamos a cabo investigaciones que nos permiten comprender de una mejor manera el papel de la tecnología para saber hacia dónde va y de qué manera podemos construir esta fuerza de trabajo que vamos a necesitar. Estas nuevas ideas nos permiten realizar inversiones que van a poder ayudar a impulsar la economía digital y crear estos futuros empleos. Dado que el cambio tecnológico creemos que es importante comprender y anticipar lo que esto significa para la juventud y la sociedad en general. Para que todos tengan la oportunidad de participar en nuestra economía que es cada vez más digital en un mundo mucho más interconectado. Al idear un lenguaje común y un modelo holístico para medir la preparación digital de una región esperamos comprender mejor cómo nosotros y otros podemos apoyar a los estudiantes a los trabajadores y a los empresarios pero también estamos buscando ayudar a formar ideas e industrias completamente nuevas para poder crear estos futuros empleos. Todas estas medidas tenían que ser un estándar en los países. Utilizamos fuentes como el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial. Todo esto para poder medir la preparación digital las medidas que se utilizaron se estandarizaron y se sumaron para crear un puntaje continuo de preparación digital. y esta fue la forma en la que nosotros encontramos para poder saber en qué lugar se encontraba cada uno de los países y se realizó sumando los diferentes factores. Estos factores eran la infraestructura tecnológica que tiene cada país, la adopción de la tecnología entre su población. Tenemos también el capital humano que ya tienen preparados para poder implementar el uso de esta tecnología. Tenemos las necesidades básicas de cada una de las personas que viven en esta región. La facilidad que tiene esta región para hacer negocios. Tenemos de igual forma la cantidad de inversión que se hace dentro del país ya sea del mismo gobierno, de las empresas o también inversión extranjera. Y por último los nuevos emprendimientos. Al sumar todos estos puntos y mirar más más acerca estos datos encontramos que cada país puede clasificarse en tres etapas activar, acelerar y amplificar. La etapa de activar perdónme es la etapa más baja de preparación digital que puede tener un país. La etapa de acelerar son países que están en un rango medio y la etapa de amplificar son todos aquellos países que están en la etapa más alta de preparación digital y solo requieren de algunas intervenciones específicas según su preparación. Se eligió este término a propósito de amplificar ya que estos países aunque se encuentran en esta etapa no han concluido su recorrido digital. Un ejemplo podría ser Estados Unidos que tiene una importante variabilidad de su preparación digital y todavía hay lugares en donde se puede trabajar más a fondo para que se pueda mejorar toda esta parte tecnológica. Con base en esos datos sobre las métricas específicas los países en cada etapa requieren diferentes necesidades para poder pasar a la siguiente etapa. Por ejemplo aquí nada más les voy a poner la parte de Latinoamérica que como pueden observar la mayoría de los países se encuentran en el área de acelerar. Algunos de ellos como Bolivia y Haití están en el área o en la etapa de activar. Sabemos que tenemos un largo camino que recorrer pero confiamos en que con el trabajo que venimos haciendo y con todos los alumnos que se van preparando año con año vamos a poder muy pronto ir subiendo en estas etapas. Este cambio tan rápido en la tecnología también está afectando la fuerza laboral del mañana. Para que sean una idea el 50% del conocimiento que adquiere un estudiante universitario en el primer año de su carrera queda completamente desactualizado cuando se gradúan. Las instituciones educativas tienen un reto ya que los planes curriculares no avanzan a la misma velocidad que la tecnología. Así que el que tengan un programa de certificación como el de Netacab es un plus bastante grande ya que les ayuda a estarlo más actualizado en ámbitos de tecnología. A finales del 2017 solamente había un millón de puestos de ciberseguridad sin cubrir. Para este siguiente año o sea el 2021 este número va a aumentar a 3.5 millones. Esto aumentó muchísimo por todo lo que estamos viviendo. A todos nos están mandando a trabajar a casa o a estudiar a casa y debido a esto ha crecido muchísimo los ataques cibernéticos y no nos queda más que apoyar y preparar a más personas para que puedan mantener las redes lo más seguras posibles. El 65% de los niños que están estudiando o están comenzando a estudiar la primaria el día de hoy como les mencionaba van a acabar trabajando en empleos que aún no existen. ¿Quién se iba a imaginar hace un par de años el que el ser un youtuber o un tiktoker pudiera generar ingresos mucho más grandes que los de un profesionista? ¿O qué tal todo el cambio de la forma en la que se hace publicidad que ahorita ya la gente está utilizando más las redes sociales para darle publicidad a sus negocios que algunos otros métodos que se utilizaban hace un par de años? todo todo está cambiando y tenemos que estar preparados de la mejor manera para que cuando esto suceda la ola no nos vaya como a a revolcar porque el cambio y la velocidad en la que avanza la tecnología es muy grande. Networking Academy es el programa de responsabilidad social corporativa más grande de Cisco y tenemos como objetivo mejorar las condiciones socioeconómicas de las personas y las comunidades de forma global también buscamos aumentar el acceso a la educación digital y todas las oportunidades profesionales para todas las personas que están cursando nuestro programa buscamos apoyar el desarrollo de una fuerza laboral en el área de tecnología y promover el crecimiento de la industria la tecnología se está transformando está transformando rápidamente la forma y el lugar de trabajo como les decía quien había oído hablar antes de un científico de datos o por ejemplo un arquitecto del internet de las cosas hace una década el mayor desafío es para todos nosotros y o sea más bien es el poder seguir el ritmo tan acelerado que tiene la misma tecnología sabemos que preparar a los estudiantes para que tengan éxito en un mundo profesional es fundamental y gracias a esto intentamos evolucionar al mismo ritmo de la tecnología para que todos puedan estar lo más actualizados posibles la plataforma cuenta con una gran variedad de cursos en diferentes temas de tecnología gracias a esto los alumnos tienen la oportunidad de especializarse en diferentes temas y salir mucho mejor preparados gracias a todas las herramientas y contenidos que les brinda el LMS tenemos cursos en temas de redes de seguridad ciberseguridad de internet de las cosas de programación de sistemas operativos tenemos algo nuevo en infraestructura programable etcétera aquí vamos a ver un poco de los números de Netacad gracias a todos nuestros esfuerzos Netacad sigue creciendo muy rápido para que se den una idea hemos duplicado casi el número de estudiantes en los últimos tres años estamos muy orgullosos de todo el trabajo que hemos venido realizando con el programa para abordar las necesidades de educación durante estos últimos bueno desde que empezó el programa que fue hace 23 años y estos son algunos de los datos de forma global contamos con más de 11 mil 800 academias en 180 países hemos tenido la fortuna de tener a más de 12 millones 700 mil alumnos que han cursado el programa desde que inició tenemos o bueno más bien contamos con el apoyo de más de 25 mil 500 instructores que nos ayudan con toda la parte de los cursos y ya que para nosotros es tan importante toda esta parte de la inclusión puse algunos datos de mujeres el año pasado en el 2019 el total de participantes mujeres fue del 28% y desde que inició el programa ha sido del 24% actualmente tenemos a más de 2 millones 300 mil alumnos que están cursando algún curso en alguna parte del mundo y ahora ya que vimos los números de forma global les voy a platicar un poquito y vamos a echar un vistazo a lo que se ha hecho en México desde hace 22 años que llegó el programa se han unido más de 550 academias en toda la República Mexicana de las cuales el 70% son instituciones de educación superior el otro 30% se divide entre instituciones de media superior asociaciones civiles y proyectos con el gobierno contamos con más de 1.400 instructores y gracias a ellos el año bueno el año pasado pudimos impactar a 120 mil alumnos y en total desde que comenzó el programa el impacto ha sido a más de 500 mil estudiantes de los cuales el 31% han sido mujeres esto significa que en el país estamos por arriba del porcentaje de mujeres que participan en el programa de forma global una de las mayores ventajas del programa es que los alumnos van a estudiar lo mismo en cualquier parte del mundo ¿a qué me refiero con esto? que los alumnos de Estados Unidos Brasil Japón o Alemania o bueno cualquiera de los países de esos alumnos que están en esos 180 países van a estudiar lo mismo que los alumnos en México el programa es a nivel global y le va a dar las mismas herramientas a todos para que tengan las mismas posibilidades de prepararse y de poder conseguir un trabajo este es el portafolio del programa de Cisco Networking Academy este ha ido cambiando muchísimo en los últimos años en un principio estaba mucho más enfocado a temas de redes pero nos dimos cuenta que los tiempos cambian y las necesidades también así que se decidió integrar un abanico mayor para que los alumnos tuvieran más opciones de dónde escoger ya que sabemos que cada mente y cada gusto es muy diferente como pueden ver el portafolio se divide en cuatro secciones tenemos el área de exploratorios que es el área verde tenemos los cursos listos para una carrera que es el área azul tenemos el área amarilla que son las herramientas para practicar y el área gris que son los cursos complementarios voy a iniciar con los cursos exploratorios son cursos introductorios que van desde un nivel básico hasta un nivel intermedio estos cursos nos pueden servir para que los alumnos se animen por una carrera en el área de tecnología ojo esto no quiere decir que solo va dirigido a puros alumnos que están interesados en esta área al contrario como son cursos sencillos y como de digitalización lo puede tomar cualquier persona que tenga interés o que desea ampliar sus conocimientos en esta área están diseñados para que lo puedan tomar los alumnos de cualquier institución o de cualquier carrera para darle más habilidades y más conocimientos en tecnología estos cursos se pueden tomar de forma autoguiada que quiere decir esto que los instructores lo único que van a hacer es abrirles la clase y les van a poner también una fecha de finalización y ya ustedes o bueno los alumnos se van a encargar del resto lo van a ir haciendo a su ritmo y sin la necesidad de acompañamiento de un profesor la mayoría de estos cursos se encuentran traducidos al español tenemos diferentes temas dentro de estos cursos exploratorios pueden ser cursos de internet de las cosas tenemos cursos de sistema operativo de linux tenemos cursos de ciberseguridad de emprendimiento de redes les voy a platicar de los que yo creo que son los más importantes de esta parte exploratoria tenemos la introducción al iot donde al alumno se le presentan las tecnologías que hacen posible que los dispositivos se conecten entre sí tenemos de igual forma como les dije de linux donde adquieren el conocimiento básico del sistema operativo y aprenden a instalarlo y a configurarlo tenemos un curso introductorio a la ciberseguridad donde aprenden y se les explica el por qué es importante la ciberseguridad y cómo pueden proteger todos sus datos en línea otro que es bastante interesante es el networking essentials donde le enseñan al alumno las bases de las redes en función de los entornos en los que se encuentre el alumno pueden estar incluidas las redes de oficinas pequeñas y las oficinas bueno más bien como las del hogar perdón moví el portafolio después vamos a pasar al área azul que son los listos para una carrera realmente el enfoque principal de las academias es ayudar a que los estudiantes se puedan preparar para los trabajos por lo que la mayor parte de la carpeta está alineada a estos cursos que están listos para una carrera estos cursos son de un nivel ya más avanzado la mayoría requieren de un laboratorio y de un instructor capacitado para que se pueda impartir la clase ya que estos la mayoría van alineados hacia una certificación estos cursos le dan las habilidades necesarias a los alumnos para que puedan conseguir algún empleo dependiendo la especialización que estén buscando en la parte superior tenemos los cursos digital essentials que son fundamentales para ayudar a los estudiantes a desarrollar amplitud independientemente de la especialización que van a ellos seguir por ejemplo tenemos un curso de it essentials en el cual el alumno va a aprender las destrezas laborales para darle mantenimiento para que aprenda la parte de reparación y el soporte a los equipos bueno a todo tipo de equipos de cómputo esta va alineada hacia una certificación que es de comtia y plus de igual forma tenemos un curso de programación en python en el cual se aprende a diseñar escribir depurar y ejecutar programas que están codificados en el lenguaje de python este de igual forma va alineado pero va alineado hacia dos certificaciones la pcp y la pcp en la parte de en medio o bueno la parte inferior vienen tres tipos de cursos los de networking los programables y los de ciberseguridad la creación de las redes son los cursos insignia del programa de netacad estas ofertas preparan a los estudiantes para que puedan presentar los exámenes de ccna y ccnp y los va a preparar como profesionales en el área de redes el ccna es un curso que dura aproximadamente 210 horas se divide en tres módulos en el cual el alumno va a aprender la configuración el diseño y la arquitectura de las redes el ccnp que es el siguiente nivel de la certificación se divide en dos módulos tiene una duración de 140 horas en el cual el alumno adquiere las destrezas y la experiencia práctica necesaria para que pueda configurar operar y solucionar problemas de redes pero a un nivel mucho más grande como de una empresa de buen tamaño pasamos a la sección de en medio donde está el área de infraestructura programable el curso más nuevo que tenemos es el de DevNet que los prepara para la certificación de DevNet Associate aquí preparan a los estudiantes con las metodologías y las herramientas de desarrollo de software moderno pero las aplican a las operaciones de TI y de las redes también les muestran cómo pueden automatizar de forma segura la infraestructura con interfaces de programación de aplicaciones también en esa misma área tenemos el curso de IoT Fundamentals que se divide en dos módulos el Connecting Things y el Big Data en Analytics dentro de estos dos cursos los alumnos aprenden por medio de la práctica a conectar de forma segura los diferentes elementos y dispositivos para que por medio de sensores ellos puedan y aprendan a transformar y a visualizar todos los datos que van recolectando la tercera área que tenemos de especialidad que se les puede ofrecer es el área de ciberseguridad esta va a preparar a los estudiantes para construir redes seguras que aprendan a monitorear la seguridad de las redes y cuando sea realmente necesario que puedan aprender a defender la red de diferentes ataques aquí se preparan los estudiantes para que puedan presentar el examen de CCNA CyberOps pasamos o bueno más bien continuamos con la sección de práctica esto son todas las herramientas que nos van a ayudar para que pongan en práctica todo lo que van aprendiendo aquí está todo el equipo físico que se le que las academias adquieren solo que como ahorita no está toda esta parte física también contamos con simuladores y laboratorios virtuales para que los alumnos vayan practicando todo lo que van aprendiendo con los instructores por último dentro de la plataforma del portafolio perdónenme tenemos la oferta de cursos complementarios estos son de partners de Cisco como lo es NDG y OpenEDG en los cuales tienen la oportunidad de trabajar más más cursos y más a fondo los cursos de sistemas operativos como como Linux y los van también preparando hacia una certificación o si les interesa la parte de programación tenemos desde un nivel básico los idiomas de programación C y C++ estos últimos se recomiendan que aunque son se pueden tomar de forma autoguiada que tengan a un profesor que sepa de la materia por si llegan a surgir algunas dudas el mismo alumno pueda bueno el mismo profesor los pueda ir apoyando es muy importante mencionarles que como apoyo Cisco le brinda a los estudiantes descuento en los exámenes de certificación lo único que necesitan para adquirir uno de estos descuentos es tener una calificación mayor al 70% y que su instructor los marque como completos y ya así se hacen acreedores pueden descargar el voucher de descuento y solamente estarían pagando 125 dólares por presentar el examen de certificación a un CSNA por ejemplo ya para terminar les quería presentar ahorita me está salta y salta esta diapositiva pero son unas insignias digitales que acaba de incorporar Cisco Networking Academy los estudiantes pueden obtener estas credenciales digitales con bueno lo único que tienen que hacer es completar el curso con una calificación igual mayor al 70% pero tiene que ser en su primer intento y presentan por ejemplo el examen final dos veces y en uno sacan 69 y en el otro sacan 80 no se les van a entregar estas insignias estas insignias son activos digitales que van a comunicar un logro y van a servir para dar a conocer sus conocimientos y sus habilidades cada insignia incluye metadatos en la cual viene una descripción detallada del tema tratado tienen los datos de la persona que se hizo acreedora a esta insignia y lo que tuvieron que hacer para poder adquirir esta insignia estas insignias las pueden subir a sus perfiles de redes sociales laborales como LinkedIn por ejemplo y son un plus muy grande ya que a los reclutadores les llama muchísimo la atención y gracias a todos los metadatos es muy sencillo para ellos el poder verificar si la información de esta insignia es verídica y que quien la está presentando si sea el dueño de del insignia y bueno con eso doy fin a la presentación no sé si hay alguna duda hablar muchas gracias el exigido diego por tu presentación les pedimos a las compañeras y los compañeros que pueden dejar sus comentarios y preguntas en el chat de esta sesión de zoom diego jose luis hermoso dice que en el plantel oriente del colegio dice que su switch core es un cisco y están muy satisfechos con su desempeño muchísimas gracias marta contraria las dice lo utilizo para mi actividad docente y estoy ampliamente satisfecha de la herramienta y sus aplicaciones flor cubillas dice gracias a cisco por dar apoyo a los cursos y aplicaciones a profesores y alumnos para su aprendizaje hay más comentarios los cursos aún están habilitados en cisco y los temas son los mencionados en la diapositiva con título la tecnología está habilitando el rápido avance al cambio y supongo que la pregunta es los cursos aún están habilitados en cisco si de hecho según yo ustedes ahorita tienen algunos cursos abiertos para para la gente pero ya sería cosa así de saber de dónde me están escribiendo para ver cómo los podemos apoyar si son academia o si quieren que se les abran más cursos etcétera pero si según yo ustedes ahorita tienen abiertos cursos por supuesto bueno cualquier cosa aquí está tu correo electrónico también si tienen alguna duda al respecto se tienen por esta pregunta de Rosángela no sé si puedes formular otra vez la pregunta profesora sobre la conectividad Carlos Alarcón dice que es el internet de las cosas el internet de las cosas es la forma en la que se conectan los dispositivos para para no sé bien cómo te lo puedo plantear pero te puedo invitar a que tomes uno de los cursos de introducción al internet de las cosas realmente es la forma en la que se interconectan los dispositivos entre sí perfecto Diego Armando Pérez Rodrigo Armando Pérez gracias por la presentación se tiene convenio con la UNAM para los estudiantes y profesores así es si tenemos abierto la el convenio con la UNAM si quieres mandarme un correo para que te pueda poner en contacto con quien es el que administra la academia de la UNAM con mucho gusto lo podemos ver claro preguntan que donde pueden recibir información sobre los cursos de manera actualizada supongo que también pueden escribirte un email para recibir esa información ¿no Diego? exactamente les puedo brindar cada uno de los cursos ya con la información más detallada específica de lo que necesitan si necesitan de algún entrenamiento si lo pueden abrir etcétera si igualmente si me pueden mandar un correo yo con mucho gusto les les brindo la información podemos tener una reunión y vemos la la forma de hacerlos academia Jaime Osorio dice las insignias digitales ¿de qué sirven si ya tienen el certificado que emiten cuando termina su curso? Es una nueva forma es una que está como muy de moda ahorita entre los chavos para que puedan ellos subir su información los certificados es muy fácil que tú los puedas photoshopear de cierta forma y ponerle un nombre con estas insignias digitales como viene encriptado toda la información de la persona los reclutadores pueden saber si es verídica o no la información que viene en esta insignia digital ellos tienen la facilidad de que pueden comprobar toda la información para saber si es cierta o no por eso los lanzamos gracias Diego Alan Zahid dice estoy tomando unos cursos de Cisco están muy interesantes pero habrá oportunidad de que se vuelvan a abrir ya que no pude tomar todos seguramente sí por lo que he estado viendo con Armando los abren por temporadas vamos a platicar con ellos para que se puedan abrir durante más tiempo y que puedas tomar todos los necesarios o todos los que te llamen la atención Diego muchas gracias aquí en la cajita de chat el ingeniero Armando Rodríguez ya puso la liga en donde está ahí el trabajo que Cisco está haciendo con el CCH en particular ahí pueden consultarlo y bueno para hablar un poquito de esto vamos a darle el micrófono al ingeniero Armando Rodríguez para que también si tiene alguna duda o algún comentario en torno a su participación Diego adelante Armando claro muchas gracias muchas gracias Marcos pues muchas gracias Diego por esta presentación también agradecerle a Federico Ortiz bueno solamente como comentario Cisco nos proporcionó la capacitación sin costo de Network Essentials este ahí por más o menos por mayo de este año durante la pandemia nos acercamos y bueno ya el colegio se incorpora al programa este es con Sporting Academy sacamos una convocatoria de unos cursos igualmente de junio a julio y actualmente ya se está se sacó una segunda ya se inscribieron 351 alumnos y 75 profesores en los cursos esperamos que se vayan incorporando más y también saber de los que nos hagan llegar sus comentarios de los cursos son muy buenos en particular yo conocí la Netacad ahí por el 2010 en otra institución y me parece que es una buena iniciativa de Cisco que son muy pocas estas empresas con responsabilidad social que nos dan estas capacitaciones y pues muchas gracias Diego No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación espero que haya sido útil la información y si hay alguien que está interesado en convertirse en academia o necesite más información acerca de algo mucho gusto mándenme un correo y yo con muchísimo gusto les contesto y vemos cómo los podemos apoyar Muchas gracias licenciado Diego Jan Silver por tu ponencia y tu participación y muchas gracias a Cisco México por todo este trabajo que han realizado al lado de nosotros Bueno, si no hay más comentarios te agradezco Diego tu presencia en este simposio y bueno vamos a pasar a la siguiente mesa muchas gracias Gracias que tengan buena tarde Gracias Gracias.